Don Lalo, ¿cómo está? Don Lalo, ¿cómo está Don Lalo? ¿Cómo está Don Lalo? Bienvenido. Don Lalo, ¿cómo está? Un minuto, Don Lalo. ¿Qué pasó? Un minuto, Don Lalo. En California, Don Lalo. Don Lalo, por favor, un minuto. Un minuto, Don Lalo. Don Lalo. Don Lalo. Tenemos que esperar a Don Lalo. Don Lalo. Don Lalo. ¡Lo van a tomar! Un minuto, Don Lalo. ¡Lo van a tomar! Don Lalo. ¡Lo van a tomar! ¡Lo van a tomar! ¡Lo voy a tomar! ¡Lo van a tomar! ¡Lo van a tomar! Tenemos horas esperándolo. ¡Lo van a tomar! 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 ¡Ya tranquilo! ¡Ya atermen la cámara. ¿Qué pasa? ¿Ya dámами? ¡Lo van a tomar! ¡No ha matamiento! ¡No. ¡Gracias!